Dentro de la industria del wrestling, un luchador tiene que hacer de todo para resaltar sobre el resto. Eso lo consigue a través de historias, victorias o cinturones. Pero cuando individualmente no está funcionando o simplemente quiere crecer más de lo normal, se une o crea un stable. Por eso, además de que ha llegado un nuevo grupo y muy fuerte a WWE, hoy veremos las facciones más dominantes de la lucha libre. Aclaro que no necesariamente están en un orden. La Autoridad Con Triple H y Stephanie como cabeza, este grupo dominó gran parte del 2013 y 2016, manejando la WWE a su placer, otorgándole luchas y cinturones a quienes los apoyaban en su dictadura y hundiendo a los que se oponían a las órdenes. Sus integrantes son o fueron Triple H, Stephanie McMahon, Mr. McMahon, Kane, Big Show, The Shield en su momento, luego solo Seth Rollins, Randy Orton, Joey Mercury y Jamie Noble. Todo comenzó cuando Triple H se anunció a sí mismo como árbitro especial del combate de Daniel Bryan y John Cena por el campeonato de WWE en SummerSlam 2013. En el encuentro, Daniel Bryan sale como ganador y nuevo campeón de WWE, pero Orton interrumpe y parece que va a hacer efectivo su maletín. Y de la nada, Triple H le hace un pedigree a Daniel Bryan traicionándolo. Acto seguido, Orton canjea su maletín y le hace el ping a Daniel para coronarse nuevo campeón. La noche siguiente en Raw, la familia McMahon celebra el triunfo de Orton, haciéndole una ceremonia, ya que eso era lo mejor para los negocios. Esa misma noche, The Shield fue contratado por Triple H como sus guardaespaldas y Kane como director de operaciones, formando así la autoridad. Después de tener a Orton como cara del stable, unirían a Seth Rollins como su integrante principal, por el cual harían de todo para que este consiga siempre todo lo que quería. La decadencia de la autoridad se dio por episodios. El primero se podría decir que fue cuando perdieron en Survivor Series por culpa de Sting. Segundo, cuando Big Show dejó al stable de manera silenciosa y Kane se rebeló en contra de Rollins. Pero en mi opinión, lo que terminó con todo fue la lesión de rodillas de Rollins. Esta provocó severos cambios, por lo que la autoridad, a pesar de hacer unos cuantos intentos por levantarse, como por ejemplo que Triple H consigue el cinturón o que pongan a Sheamus u Owens como nueva cara de la empresa, no les funcionó y terminó simplemente desapareciendo. Tengamos en cuenta que Triple H y Stephanie siguen siendo las cabezas de la empresa, así que quién sabe y la autoridad algún día regresa. Una de las facciones más dominantes de la última década. Desde su debut en Survivor Series 2012, no se conformaron con solo dominar la división de parejas, sino que en muy poco tiempo escalaron demasiado y ahora son muy recordado por los fans. Con sus integrantes Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose, los tres provenientes del territorio de desarrollo de nuevos luchadores de WWE, el grupo hizo su primera aparición el 18 de noviembre del 2012 en el pay-per-view Survivor Series, cuando los debutantes interfirieron en el evento principal y atacaron a Rayback después de que este le aplique su finisher a Cena, dejándolo incapacitado en la mesa de comentaristas, mientras que Punk cubría a Cena para retener su campeonato. En Raw, estos tres se darían a conocer como The Shield. En un principio parecía que estos solo surgieron para proteger a Punk, hasta que se distanciaron de él y comenzaron a emboscar a muchos luchadores. Según ellos, solo impartían justicia. En este primer periodo del grupo, los tres obtendrían campeonatos, Dean Ambrose conseguiría el estadounidense y Roman junto a Rollins los cinturones en pareja. Así es como en este proceso terminarían junto a la autoridad, trabajando para Triple H, aunque más adelante se rebelarían, logrando así que el jefecito reforme Evolution. El escudo se impuso en sus enfrentamientos, pero todo acabó cuando Seth Rollins los traicionó para unirse a la autoridad. La ambición de un joven Rollins pasó sobre la amistad con Roman y Dean y se volvió Hill. Tuvo que pasar un buen tiempo para que estos tres colegas puedan volver a juntarse en 2017. Y aunque todo iba muy bien con el Stable, las lesiones, la noticia de que Reigns tenía cáncer y la inminente partida de Ambrose de la WWE haría que finalmente se cierre aquel gran ciclo llamado The Shield. NWO La NWO fue una facción que se creó en WCW. Podríamos decir que es uno de los Stables más reconocidos a nivel mundial. Tuvieron un mini paso por WWE, pero se les trató muy mal. Fue un equipo que inicialmente se oponía a Bischoff y hacían de todo para oponerse a las órdenes, aunque en algún momento llegaron a juntarse. Este exitoso Stable se formó en el año 1996, donde el recién llegado Scott Hall a la empresa apareció por primera vez en Monday Nitro, anunciando que retaba junto a dos compañeros a tres luchadores de la WCW. El reto sin más fue aceptado. Dos semanas después, Scott revelaba que su compañero era nada más y nada menos que Kevin Nash. Finalmente, en el evento principal de Bash at the Beach, estos dos se enfrentaban a Sting, Lex Luger y Randy Savage, representando al team WCW. Se suponía que la lucha tenía que ser un 3 contra 3, pero Hal y Nash vinieron al ring por sí solos, dejando ahí la especulación de quién podía ser el tercer hombre. Así fue como en pleno combate, la atención de los fans se dirigió a la entrada mientras Hulk Hogan caminaba al ring junto a un enorme rugido del público. Hal lo vio e inmediatamente huyó del ring. El público ovacionaba a Hogan y este de la nada le aplica su finisher a Randy Savage para dejar al público anonadado y completamente en silencio. En ese momento, Hulk Hogan hacía quizá el mejor Thornhill de todos los que jamás se han visto. Semanas después, un joven Big Show también se unía al equipo. Para los jóvenes que vean esto y no sepan nada del stable, créanme que cuando les digo que dominaron muchísimo es porque lo hicieron. Tanto así que este grupo se separó en dos bandos, entrando en una pequeña disputa, aunque luego se volvieron a juntar. La facción era grandísima, entraban y salían luchadores. Entre sus logros tenemos el World Heavyweight Championship de la WCW, 4 veces Hogan, 2 veces Nash, el título estadounidense una vez conseguido por Scott Hall, el mismo consiguió el título televisivo y el campeonato en parejas conseguido por Scott Hall y Kevin Nash. Hasta 6 veces. Claramente el declive del stable se dio cuando WCW desapareció y estos terminaron llegando a WUI. Ahí la verdad que no se les dio el verdadero reconocimiento que merecían, ya que en WrestleMania Scott Hall enfrentaba a Stone Cold y perdió. Esa misma noche Hogan enfrentaba a Dark Rock y también perdió. Pasa que al final de esta lucha, mientras que Dark Rock festejaba, Hogan se levanta y le da la mano en señal de respeto. Acto seguido, Nash y Hal atacan a Hogan salvajemente y este queda oficialmente fuera del grupo. A partir de aquí se agregaron unos cuantos luchadores más como Shawn Michaels por ejemplo. Pero esto, aunque en un principio fue muy sorprendente, lo echaron a perder. Y fue el fin de este legendario stable. Nexus Nexus fue una facción inicialmente de 8 hombres. Wade Barrett, Daniel Bryan, Heath Slater, David Otunga, Justin Gabriel, Darren Young, Michael Tarver y Skip Sheffield. El stable debutó en Raw, mientras CM Punk y el campeón de la WWE, John Cena, se enfrentaban en el microevent. La lucha terminó por descalificación, cuando estos interfirieron para atacar a Cena y a Punk y a todo el personal de WWE. Destrozaron todo. Más tarde se dio a conocer el porqué del ataque de Nexus y se reveló que sus acciones fueron por el maltrato que recibieron en NXT. Además que exigían contratos con la WWE. Vamos a ser bien sinceros. Esta facción al mando de Wade Barrett era de lo mejor. Las rivalidades que tuvieron contra Cena, Orton y un grupo de luchadores de WWE fueron realmente buenas. Es más, creo que Cena con esta rivalidad, impulsó aún más su carrera. Pero la verdad, a mí me sorprende pensar y tener que decir que así mismo como el stable creció muchísimo, desapareció relativamente rápido. Solo duró 2 años. Y prácticamente el segundo fue casi todo relleno. De 8 personas pasaron a ser solo 5, ya que se fueron varios. Y se agregaron a él un joven Bray Wyatt y Cortez Axel. CM Punk tomaba el control del stable, así Wade Barrett pasaba a un segundo plano. La verdad que esto pudo haberlos impulsado más, pero terminó siendo otra mala decisión. Nexus ya no era lo mismo. Barrett, Slater y Gabriel fueron expulsados creando The Core. Y los que quedaron, sumaron a una copia barata de Batista y pasaron a llamarse The New Nexus. Haciendo que este stable llegue a su fin. Evolution Evolution fue el stable que dominó entre los años 2003 y 2005. El grupo estaba constituido por Triple H, Ric Flair, Randy Orton y Batista. Cada uno de los miembros representaban una gran parte y lo mejor de la lucha libre profesional. En el pasado teníamos a Ric Flair, en el presente a Triple H y en el futuro a Batista y Randy Orton. Todo inició en Un Forgiven del 2002. Triple H defendía el campeonato mundial peso pesado frente a Rob Van Damme. Durante el combate, Ric Flair tomó el mazo de Triple H y parecía que iba a golpearlo, pero terminó atacando a Van Damme, permitiendo que Hunter ganara. Desde ese momento, Flair acompañó a Triple H a sus luchas como su manager. Poco después, Batista pasó de SmackDown a Raw y Flair lo convenció para acompañarlo al ring mientras continuaba dirigiendo a Triple H. Este aceptó. El 20 de enero del 2003, Randy Orton se unía a Triple H, Flair y Batista para atacar a Scott Steiner y así completar esta facción. Dos semanas después, atacando a Tommy Dreamer, estos se presentarían como Evolusho. Juntos consiguieron el World Heavyweight Championship seis veces, cinco de Triple H y una de Orton. El campeonato en parejas dos veces entre Flair y Batista y dos veces el campeonato intercontinental de la empresa. Una de Orton y otra de Flair. En la historia de Triple H narro mejor los sucesos de la separación, pero aquí lo voy a resumir. La codicia por el título mundial hizo que primero el grupo traiciona a Randy, y luego se separaron completamente cuando Batista reclamó su oportunidad por el título, ya que había ganado Royal Rumble y el cinturón lo tenía nada más y nada menos que Triple H. Así se separarían, pero los volveríamos a ver juntos en abril del 2014. Después de que Triple H, Batista y Randy perdieron en la misma noche contra Daniel Bryan, decidieron unirse en la autoridad. A partir de aquí entraron en una rivalidad contra los recién revelados The Shield, así que los tres decidieron atacarlos y reformar Evolution. Aunque después de unos cuantos enfrentamientos donde el escudo salió victorioso, cansado de todo, Batista se separaría del stable, para ahora sí darle un final a la facción. Y hasta aquí el video de hoy, hagamos algo bacán, según tu perspectiva ordena estos stables en un ranking, ¿cómo lo ves tú? Y sí, yo sé, tranquilos, no tienen que decirlo, me he saltado uno que otro porque creo que haré una segunda parte, y en este video no hay cama para tanta gente. Así que ya saben qué hacer, apoyen dejando su like, compartiendo y suscribiéndose, que hoy es gratis, quizá mañana no. Tengo Facebook e Instagram, esto por si quieres ir a seguirme. Yo soy Hansel y nos vemos hasta la próxima. Good bye.